Este es el momento ¡Viva la revolución! Vamos tú y yo, te puedo encantar Si tú crees que los sueños se hacen realidad Vamos a brillar, es hora de empezar Vamos a desajar, esta es la revolución Vamos tú y yo, esta es la revolución Tira pa'lante, pa'lante, tira pa'lante Hasta que no puedas ir pa'lante Tira pa'lante, hasta que no puedas ir pa'lante La música es infinita Come on and give me tu sonrisa From Valencia to Ibiza I think of you the noche and día Mi gana sin la melodía Mi corazón te necesita ¡Qué bonita es la vida! Baila con mi señorita I love you, mona mucho, te amo Eu amo, eu amo, te Tantas formas de decirte quiero Y gritarlas por el mundo entero Tantas formas de decirte quiero Y gritarlas por el mundo entero Y gritarlas por el mundo entero Y gritarlas por el mundo entero Todo puede ser con tu corazón Y gritarlas por el mundo entero Gracias.